Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quiere un besito como un naki Uña flota como Narasaki Grande los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le pague, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pasquisitos pa' que el de no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pasquisitos pa' que el de no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, 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 taki